...segón de grande. ¡Uh, uh! Ahí hay una. ¡Ey, Tainá! La jaceja, que se llaman sin clientes. Sí, eso. Yo no sé, ¿por qué a mí no me puso uno de las cabecitas de pollo? Pero que tú puedes pedir que te inscriban, pues. De hecho, si quieres hablamos al tiro con la tía. Ya. Ya. Me sería el traje de cosas a los hombres. Sí, y no ha sido falta, ¿no? No, no, no. Buenas tardes, queridos públicos, buenas tardes, familias, buenas tardes, padres, empoderados. Ya nos presentamos, del grupo Cabezitas de Coyo. Sí, soy una ex-amina de la escuelita Instituto Monseñor de Carlos. ¿Sabían niños? A lo mejor he perdido a un carbón. Que juzgan el espíritu con carbón. Y borraba con goma. ¿Puño el carrito borraba con goma? Sí, es verdad. Pero aquí estoy. Y lo podemos asistir, ¿no? Ya dice, presenta el grupo. Buenas tardes, presenta el grupo Cabezitas de Coyo. Y todos los responden, ya llegaron los cantores, los cabezitas de Coyo. Ya, el grupo es integrado por 12 cuadritos, una chiquitita de Kinder y nuestro mágico Cabezas, el tinto mágico. Así que invitamos a todos los chastros, a quienes gusten el folclor y que se atrevan con las tradiciones y la cultura de Chile. Nuestro primer cuadro con gomaico, el desnorte de Chile, va a ser instrumental. Mira, niñita, azules, mariposita, lavada. ¡Gracias! 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 La gente está grabando Y mientras grabo puedo sacar fotos Sin parar la grabación Foto Foto Y grabando Tiene que estar en el video también por el mar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!